Una anuencia para que se hicieran ciertos estudios como el de factibilidad, el cual no se ha hecho. Y sin embargo, estos señores de los motocarros ya están trabajando. También aprovecho por este medio para desmentir a los de la nota de la periodista, o no sé qué sea, la señora, señorita, Montserrada de Llanes, donde culpa el presidente del Frente de Transportistas, que el ciudadano licenciado Carlos Ramos Aragón está atrás de todo esto. Y que la licenciada Aurora López Acevedo también está atrás de todo esto. De antemano conocemos que el señor Antonio Guevara es aliado del señor Conrado Rodríguez, quien es la persona que está atrás de los motocarros de San Juan, Colorado. Yo le pido a esas personas que no se metan en profundidades, que no es el modo de poder obtener una candidatura a una presidencia. Que si llegara a ser inteligente el señor Conrado Rodríguez, nosotros los transportistas podíamos o pudiéramos apoyarlo, pero no de esa forma. Pedimos al gobierno del estado que ponga ojo y que ponga mano dura a todo aquel que tiene su motocarro sin placas, así como lo ha hecho con los ciudadanos pinotepenses que paran las motos, que van con su familia o paran vehículos que no están emplacados recientes y los bajan de sus vehículos. Pido de favor al gobierno que a ellos los ataque de la forma debida derecho a la ley. Es mi participación como yo.